En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy llego aquí para encontrarlos después de haber cruzado los océanos más fríos del mundo. Hoy vengo desde la Antártida para revelarle al mundo el momento del despertar del gran continente blanco. Que a pesar de ser transgredido y ultrajado por los hombres, Él guarda los mayores y antiguos tesoros de la humanidad. Soy la Señora del Continente Blanco. Soy la Madre de la Antártida. Y hoy traigo entre mis manos una reliquia espiritual de ese lugar para que internamente sea contemplada por todos ustedes. Este es un conocimiento y es un legado muy antiguo de la humanidad. de uno de los primeros pueblos que habitaron este planeta y formaron parte de esta creación, viviendo una fluida e interna comunicación con el Universo. Hoy les hablo de la antigua Lemuria. De la verdadera historia de Lemuria que no ha sido revelada a ningún hombre de superficie y a ningún ser de esta humanidad. Hoy traigo un conocimiento más interno y profundo. Traigo entre mis manos el cofre de cristal de Lemuria en donde se guarda una historia que la humanidad vivió en los tiempos remotos. Esa historia es un hecho. Fue una realidad y una experiencia de que los primeros pueblos alcanzaron un alto nivel de contacto con el Universo y la jerarquía espiritual. Es este conocimiento que hoy irradia mi corazón y hoy lo revela para todos. Mi corazón emana el amor sobre la legendaria historia de Lemuria. Pero hoy no traigo para ustedes los errores sino los triunfos. Un legado que despertará y volverá a ser asumido por la humanidad que está consciente y despierta en este tiempo. Entre mis manos está uno de los mayores tesoros que fue la experiencia de amor de Lemuria todo lo que el pueblo vivió y experimentó en aquellos tiempos. porque no solo el conocimiento los ennoblecía sino también el amor que expresaban al contacto que vivían. Eso es lo que hoy necesita la humanidad para retomar el camino hacia Dios para volver a religarse con Dios para volver a encontrar el sentido y el motivo de estar aquí en este planeta. Antártida no es solo un continente físico sino también espiritual. es uno de los únicos espacios en el planeta que preserva la conciencia de la jerarquía divina y desde allí se puede ayudar a todo el planeta. Eso no significa hijos míos que Antártida no viva la transgresión de estos tiempos el calentamiento global el derretimiento de los polos el sufrimiento de los reinos que allí existen o mismo la contaminación que la humanidad deposita en ese lugar como en el continente ártico si existe un desequilibrio planetario existe un desajuste de la humanidad no solo de su plano psíquico sino también emocional a interior pero Antártida despertará Antártida emergerá y no habrá ninguna conciencia ni científico que lo pueda detener será el momento en que la humanidad tendrá conciencia de una realidad que nunca vio sus bases se mostrarán la jerarquía espiritual aparecerá y será el gran y último momento del despertar para los que se animen a creer y a confiar que la jerarquía siempre ha estado presente a través de los tiempos y de las generaciones pero ahora será diferente no será como en 1988 en donde el mundo entero participó del despertar de la conciencia y de sus seres superiores hoy Antártida se prepara para un gran acontecimiento mientras parte de su continente se rompe y navega por los mares Antártida en su interior se prepara para revelarse y para ser consciente su sagrado conocimiento y allí en ese momento y en ese tiempo los científicos y las naciones se darán cuenta que no estuvieron en el camino correcto para comprender que es la Antártida y por qué fue creada hace millones de años allí existen las raíces y los atributos de las culturas que hoy viven sobre la tierra existe un legado muy antiguo que aún no fue conocido pero que fue consciente y real para Lemuria Mucho de lo que se ha dicho de Lemuria no es real Lemuria fue un pueblo que vivió un contacto muy profundo y que permitió desde su experiencia que hoy la jerarquía espiritual esté en el planeta y ayudando a la humanidad Los conocimientos de Lemuria fueron revelados en los últimos 12 años porque la jerarquía se preparó para ese acontecimiento Muchos sentirán en su corazón el continente blanco de la Antártida Por eso la Madre de la Antártida y la Señora del continente blanco hoy está aquí en su conciencia espiritual y divina para revelarles este importante momento un momento de preparación interior y consciente para lo que vendrá Esta obra ha sido escogida para ser la columna y el sostén de ese acontecimiento para soportar el peso de esa revelación y el movimiento que hará el propio continente Antártico de sus hielos emergerán las sagradas luces tan semejantes como las que hay en el firmamento sus corrientes se moverán y sus túneles se abrirán la luz emergerá de Antártida para los corazones valientes que la quieran ver no habrá método herramienta o procedimiento que lo pueda ocultar porque es el tiempo y es el momento de que el planeta y sobre todo la humanidad conozca la verdad y sepa que es parte de un legado y de una historia que aún está siendo escrita y que no ha terminado que es parte de un origen de una existencia y de un propósito que aún no se concretó y que deberá continuar adelante la luz de la Antártida emerge y resuena ahora en los mundos internos en el plano espiritual su movimiento y contundencia preparan el gran momento del despertar en donde todo se mostrará y la humanidad reconocerá que se ha desviado del camino completamente y que tendrá la gracia de poder retornar a sus orígenes y se dará cuenta de que no ha cuidado del planeta de los océanos de los continentes de los reinos de su propia raza que hay una gran herida espiritual y física que Antártida cicatrizará con el poder de la luz de su revelación ya no será solo inmaterial o interno sino físico las puertas se abrirán los planos mostrarán la verdad el conocimiento emergerá y gran parte de la raza humana tendrá la chance de ser conducida hacia su propósito espiritual muchos recordarán otros sentirán nostalgia será la luz de Antártida será Lemuria que llegará en el silencio de la jerarquía les dejo estas palabras esto es señal de que hay que seguir caminando no por los que no tienen gratitud sino por los que se esfuerzan en buscar en su ardiente aspiración a la jerarquía y más allá de sus tempestades purificaciones o pruebas siguen adelante tomados de la mano de la luz que viene del único de lo divino de la fuente que hoy sea para ustedes una realidad del gran momento del despertar de Antártida sus melodías resonarán los oídos las escucharán y muchos reconocerán en su pasado y el amor los abrazará para que puedan reencontrar la jerarquía finalmente la señora del continente blanco y madre de la Antártida hoy los bendice y le pide al mundo entero que proteja y cuide de los océanos y de todo lo que vive en ellos porque si no lo hacen a tiempo no alcanzará el arrepentimiento y la penitencia eviten eviten ingresar en las consecuencias de lo que hacen recen por los océanos y por los mares del mundo ellos padecen en conciencia lo que el hombre de superficie hoy le hace y le ha hecho a través de los tiempos recuperen la dignidad de respetar y amar a la creación únanse en esencia y amor a todo lo que existe en este universo y estarán en la ley estarán en la jerarquía hoy mi voz resuena en el universo hoy mi voz hace eco en la antártida porque llegó el tiempo de la revelación y nos prepararemos para eso en oración y en vigilia nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.